Y una de las actividades artesanales que son Orgullo de Tula, Tamaulipas, vemos esta elaboración de máscaras que por cierto no habíamos conocido en este municipio. Hola señor, ¿cómo está? Muy bueno su nombre, por favor. Buenas tardes, Roberto Martínez de León. Platíquenos por favor esta actividad. Es la primera vez que vemos algo aparecido aquí. Hace mucho tiempo estuvimos en Houston y veíamos las comunidades de otros continentes hacer algo como esto. Aquí no sabíamos. ¿Hace cuánto se dedica usted? Pues yo tengo como unos 10 años más o menos. 10 años. Sí, pero dedicándome no seguido, sino que nada más anualmente cuando hacemos la fiesta de la Santa Cruz allá en nuestra comunidad, hacemos una o dos mascaritas para lo que es el viejo de la danza. Ahora sí ya las hago con fines de venderlas, ¿verdad? Pero antes yo nomás las hacía para lo que era el cuadro de danza. Y ahora si alguien me encarga una o si alguien aquí las muestro y se le ofrece llevarse alguna, se la vende. ¿Cómo es que aprende usted esta técnica para hacer las máscaras? Perdón, yo lo aprendí de mi abuelo. Mi abuelo era el que trabajaba esta madera y también nada más cada año, cada 15 de mayo, cuando se hace la fiesta ahí en la comunidad, hacía una o dos mascaritas para lo que es el cuadro de danza. Y nada más, llegaba otra vez el siguiente año y volví a hacer otras mascaritas. Y así nada más, yo me fui fijando, le fui aprendiendo, le fui siguiendo los pasos y pues ahora yo soy el que las hago. Y él ya falleció, ya tiene tiempo. ¿Qué tipo de danzas son? Vemos que hay algunos matlachines o que son danzas de a caballo y de pie, creo que algo así se le llama. Sí, la danza que nosotros tenemos ahí, el cuadro de danza es de a pie y de a caballo. Son para bailarle a la Santa Cruz y al señor San Isidro. Muy bien. ¿Esta máscara la utilizan en qué momento de la etapa de la danza? Bueno, desde el inicio, desde la coronación, que es la coronación de los danzantes, yo en lo particular hago máscaras, cabecitas de caballo de danza. Ahora que hice, y llevo dos años haciendo esto. Mira qué bien. Las calaveritas para lo que es la festividad del Día de Muertos. Y bueno, las hacía nada más para, consumo ahí en mi casa, para hacerlo para mi casa. Ahora ya traje unas ocho calaveritas y pues ya no me quedan esas dos. Oye, ¿y qué opinión le merece el hecho de que haya eventos como estos, en donde se puedan promover y gente que viene de fuera conozca los productos que ustedes elaboran? No, pues yo lo veo muy bueno este espacio que se abre aquí, pues gracias al presidente municipal actual, verdad, que está abriendo estos espacios. Y yo lo veo de muy buena manera porque se invita a la gente del campo y los que sabemos alguna artesanía, la traemos aquí y en la exposición alguien se interesa y se la vendemos y ya tenemos algo para nuestro sustento. Y bueno, usted amigo televidente, pues déjenme devolverle la atención al presidente municipal que fue quien nos invitó a estar aquí en este lugar. Efectivamente, yo creo que tiene la visión de que este tipo de actividades fomenten el empleo en ustedes, el ingreso para que tengan una mejor calidad de vida. Esto es muy importante y qué bueno que ustedes no pierden esta costumbre.